¡Un fuerte abrazo! ¡Un aplauso para el Fler! El mismo se va a presentar y el mismo le va a decir que te vas a llenar. ¡Buenos días! ¡Saluda a tu público! ¡Hola gente! ¡Vamos Fler! ¡Felicina! ¡El más valiente de la brigada! ¡Apulco! ¡Buenos días! ¡El tema va a ser tema de Riff! Riff 7 Tiene que saltar Riff La espada sagrada ¡Eh! 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 para seguir los temas